La Escuela Bandera Argentina está tomada en este momento. Luis Toledo es papá de uno de los alumnos. Buen día, Luis. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Bien. ¿Está tomada la escuela en este momento? Sí, sí. A partir de que funcionó la asamblea a las 8 de la mañana, la asamblea de padres decidió la toma del colegio porque hasta el día 9 de marzo habíamos emplazado al gobierno para que nos entregara en condiciones de dictado de clases la parte 9 del edificio. Y obviamente no cumplieron. Ellos hicieron un compromiso incluso parcial de equipar las aulas con el mobiliario y ni siquiera existe ese mobiliario hoy. En este momento no están conectados el agua en los baños, los cerramientos de seguridad que se deberían haber hecho no se hicieron. Por lo tanto, los padres, haciendo el recorrido el día viernes y hoy otro recorrido en la obra, decidimos que no se inicien nuevamente las clases. ¿Y estiman que esto va a durar hasta cuándo? Porque tampoco le pueden privar a los chicos que tengan clases porque después no la van a poder recuperar. Claro, eso, digamos, tiene que quedar claro. El que priva de que nuestros hijos no tengan clases es el gobierno, porque nosotros no somos una comunidad caprichosa que queremos, no sé qué cosas, digamos, sino que estamos planteando una cuestión muy simple. Si nosotros no ejercemos nuestro derecho a movilizarnos y a protestar por el incumplimiento del gobierno, esta obra no se termina, esa es la realidad. Se está trabajando de acuerdo a la necesidad financiera de la empresa y no de las necesidades de la comunidad educativa. Bueno, ¿han hablado con alguien del Ministerio de Educación hoy, ahora, en estos momentos? No, no. A partir de que se decidió la toma, no hemos tenido comunicación, digamos, ha habido una comunicación informal telefónica, pero todavía no hemos tenido una reunión con gente del Ministerio. ¿Y cuánto le falta a la hora para ser completada? Y nosotros calculamos que seguimos estando alrededor del 20%, es decir, los días pasan y que avanza muy a cuenta gotas, porque la demora que hoy padecemos obedece a que durante todo el año pasado trabajaron con suma negligencia. Y recién a partir de la primera semana de febrero es como que se intensificaron las tareas, pero bueno, obviamente hoy estamos pagando el retraso de todo el año pasado. Por eso, digamos, no hay otros responsables más que el gobierno de que hoy nos dicen clases en este establecimiento. Bueno, muchas gracias Luis, muy gentil, muy amable. No, gracias a ustedes, nos estamos viendo. Hasta luego.